Ya estamos de vuelta con ustedes, lo anticipamos. Nos acompaña aquí en nuestros estudios la Ceremia de Salud, Jessica Bravo, para conversar de varios temas interesantes a propósito de esta fecha. ¿Cómo estás, Ceremia? Muy bien, gracias. Bienvenida. Ceremia, estamos en una alerta con el zancudo a Edis a Egipti. Es complicado de pronunciarlo. ¿Por qué? Efectivamente, estamos con una alerta sanitaria desde agosto del año pasado hasta el 31 de marzo, que está la alerta. Por este zancudo, es un zancudo que produce ciertas enfermedades como el zika, el dengue, la fiebre amarilla, que puede ser una enfermedad fácil de curar con síntomas leves, pero también puede producir la muerte. Entonces, estamos con esta alerta donde nos dan apoyando más recursos, donde podemos administrativamente avanzar más rápido. En esta región no existe, en este momento no tenemos el zancudo, gracias a que la unidad de zoonosis y de epidemiología lleva un control y una fiscalización exhaustiva, porque sí se encuentra en Arica y en Atacama. Tarapacá. No, se encuentra en Arica, Tarapacá, y también está en Valparaíso. Ay, wow. Entonces, nosotros estamos protegiendo como nuestras rutas, nuestras entradas, fiscalizando para que este zancudo no ingrese. Por lo tanto, igual, aquí la comunidad también nos puede ayudar a no mantener agua acumulada, y si la tiene que acumular, tiene que taparla, porque el zancudo cría los huevos dentro de esa agua y ahí es donde crece y aflora. ¿Qué pasa con los cementerios cuando están las florcitas ahí? Ahí donde nosotros, bueno, para el 1 de noviembre hicimos una fuerte campaña que se tiene que tratar de usar esponjas con agua. No mantener el agua acumulada, que eso es lo que el zancudo ahí es su hábitat para poder vivir. Bueno, ¿han hecho este trámite de pesquisa? ¿No lo han encontrado aquí? Acá no. Se fiscaliza, tenemos trampa en diferentes lugares, y se fiscaliza cada 7 días, que es el ciclo reproductivo del huevo, y cada 7 días se va a ver si hay o no, pero hasta el momento no ha ingresado a la región. Usted, me imagino, se contacta con otros seremis de, por ejemplo, la región de Arica y Perinacota. ¿Qué pasa allá? Porque sí está. En ellos sí está, pero ellos también están fiscalizando para tratar de erradicar esto, porque nosotros en la región sí hemos tenido dengue, pero dengue externo. Ya. Porque vienen con la sintomatología y obviamente acá ya presentan su patología, porque en Perú, en Bolivia y en Argentina, que son nuestros países limítrofes, sí existe el dengue. Entonces tenemos que cuidar todas las entradas. O sea, nosotros tenemos barrera natural, que es la cordillera, que es el desierto. Sí, pero también hemos capacitado también a todas las partes de los pasos fronterizos para que también ellos ayuden a vigilar que no ingrese ningún zancudo que puedan ver. Difícil eso. Seremis, ¿cuáles son los síntomas de un dengue? Fiebre alta, dolor muscular, dolor atrás de la órbita de los ojos, vómitos, náuseas, muy, muy parecido al COVID. Ya. Entonces ahí tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de buscar picaduras, si es que ha estado en países limítrofe o si ha sido picado por un zancudo. ¿Esta alerta sanitaria me decía hasta el...? 31 de marzo. ¿Eventualmente continuaría? Sí, es que yo creo que sí, porque todavía siguen existiendo el Aedes en las otras regiones. Entonces seguramente lo van a ampliar la alerta sanitaria. Nombró el COVID. ¿Cómo estamos con las campañas? Bueno, el COVID se mantiene en números estables, pero aún existe. Como ustedes saben, ya estamos en la campaña de vacunación con la nueva vacuna monovalente, que es una vacuna que tiene la cepa o la variante que se presenta más en la región y en el país. Es la más actualizada. Somos los únicos en este momento de Latinoamérica que tenemos esa vacuna. Y hacemos el llamado a vacunarse en todos los CEFAM, en todos los hospitales comunitarios y en Calama, en el Hospital del Cobre también. A todas las personas que ya cumplieron un año desde la vacuna equivalente, que tengan mayor de 60 años, embarazada, los funcionarios de salud y los pacientes crónicos y los inmunodeprimidos solamente tienen que tener 6 meses para poder volver a vacunarse. ¿Qué pasa con las personas que no están dentro de este grupo, pero sí tienen el año de la viva lente? En este momento le estamos dando prioridad a las personas del grupo objetivo, que es el grupo que tiene más riesgo de producirse daño en caso de que se contagie con COVID. Sería, siempre hemos tenido la duda si es que las vacunas vencen. Las vacunas vencen. Tienen su tiempo. Pero acá nosotros tenemos una cámara de vacunas, que es la cámara más grande de la macrozona norte, donde las congelamos. Están congeladas. Entonces, a medida que las vamos ocupando, las vamos descongelando, pero sí tienen una fecha de vencimiento que se va viendo y las vacunas se regresan a nivel central en caso de que ya estén vencidas, pero las vemos antes, antes de que se vencen. Cuando se cumpla este grupo objetivo, que debiera ser pronto, ¿no? Sí, porque recuerden que en marzo empezamos la campaña Influenza, así que tenemos que vacunarnos luego del COVID-19. Ya. Bueno, estar atento entonces en todos los CEFAN, en el Medicina del Hospital del Cobre en Calama. Y en todos los hospitales comunitarios, tal, tal, mejillones, tocobillas. Ya, la vacuna monovalente entonces. Estamos en pleno verano, altas temperaturas, menos mal que no tenemos las temperaturas de la zona central al sur, ya, treinta y tantos grados, pero igual tenemos calor, ya. Aquí tenemos mucha humedad. ¿Qué medidas debemos tomar para...? Bueno, acá el calor sí, efectivamente no son las mismas temperaturas porque tenemos, entre comillas nosotros, mar, no tenemos tanto calor, pero en el interior sí ha habido mucho calor en la región. Bueno, acá tenemos que tomar medidas para no dañar nuestra salud y no producir más daño. Nosotros tenemos una sigla que la inventó nuestro periodista, que es el HBC. HBC, ya. H, que es de hidratación, donde tenemos que tomar aproximadamente o se sugieren dos litros de agua, esencialmente agua, porque eso es lo que nos hidrata mejor nuestro cuerpo. La B es de bloqueador, de usar el bloqueador cada vez que vamos o salimos a la calle, cada vez que nos vamos a ir a la playa o cada vez que estamos cercanos al sol o expuestos al sol. Y el C es de cubrimiento, cubrir nuestra piel, que es el órgano más grande de nuestro organismo y que nos ayuda a proteger todos nuestros órganos vitales. Entonces tenemos que usar ropas claras, usar ropas livianas, lentes de sol, gorro, y idealmente no exponerse al sol desde las 11 a las 17 horas, donde la radiación solar es la más fuerte en la región y en el país. Ya, entonces tenemos que cumplir con todas esas medidas y estamos... Esas medidas para cuidar nuestro cuerpo, pero para cuidar nuestra salud. No comer comida es la parte que no está autorizada, porque no está la cadena de frío. Y al no estar la cadena de frío, los exponemos a que haya una enfermedad de transmisión alimentaria que nos puede producir sí grandes daños a la salud. A propósito de eso, esta noche se celebra la venida de este 14 de febrero y hay un festival de drones y me imagino que debe haber mucha comida ambulante, mucho negocio ambulante. Entonces el llamado a no consumir, ¿no? Sí, el llamado hoy es a no consumir, solamente compren comida, el lugar es autorizado, nosotros fiscalizamos normalmente los restaurar y todos los locales autorizados para mantener la normativa y las medidas sanitarias. Sean responsables. Hoy tenemos que celebrar nuestro Día de Antofagasta como corresponde y también el Día del Amor y de la Amistad, que es muy importante. Sí. Pero tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables. Bueno, y también hoy día que va a haber mucha aglomeración de gente, también cuidarse. Entonces, después, cuando llegue a su casa, si es que está, lávese las manos, porque también al tocar también podemos contagiar de otras enfermedades. Entonces, tienen que cuidarse y hoy pasarla muy bien y desearles un buen día del amor y de la amistad. Le voy a preguntar sobre este recurso de protección presentado por San Pedro de Atacama en contra de la Seremia de Salud, que por supuesto la Seremia de Salud ganó. ¿Qué queda pendiente con San Pedro de Atacama? Con San Pedro de Atacama, nosotros siempre hemos trabajado, como lo decía o lo dio el resultado de protección. Nosotros tenemos circuncritos nuestras responsabilidades que tienen que ver con prevenir la rabia en la parte de las personas. Entonces, nosotros trabajamos con un programa de vacunación, de colocar chip, de mantener una vigilancia o declarar a un animal potencialmente peligroso en caso de que se vea alguna sintomatología. En este caso, nosotros con San Pedro hemos trabajado siempre y vamos a seguir trabajando. Ahora también está Subdere trabajando con San Pedro de Atacama para lograr tener una unidad o un departamento en San Pedro más potente para la tenencia responsable. Pero acá no solamente es la responsabilidad de la Municipalidad de San Pedro, también es de cada uno que tenemos mascotas, que tenemos que tener a nuestras mascotas vacunadas, registradas con chip, en el cerco que corresponde. Entonces, esto es un trabajo conjunto. La comunidad, la municipalidad, Subdere y Seremia Salud. ¿Pero qué se hace con los perros que están asilvestrados, que no tienen dueño? Estamos trabajando en eso, estamos viendo la posibilidad de tener más recursos que, al parecer, Subdere los va a dar para poder esterilizarlos y así no producir o tener más animales. Y, bueno, es una forma también de que las personas que puedan adoptar estos perros también poder cumplir con la tenencia responsable. Es como una medida como a muy a largo plazo, puede ser, ¿o no? Porque me imagino que esterilizar la camada, ya no va a haber camada, pero ¿siguen existiendo estos cuatro mil y tantos perros en San Pedro? Se está trabajando fuertemente como para rápidamente poder disminuir todo este problema que está en San Pedro. Lo voy a llevar a la costa. La gripe aviar, ¿estamos controlados ya con la gripe aviar? En este momento no ha ocurrido nada, estamos todavía en alerta, no ha terminado. Estamos en el periodo que ya las aves y los animales empiezan a migrar, pero hasta el momento no hemos tenido ningún avistamiento de ningún problema con la gripe aviar. Ah, bien. Entonces, estamos bien. En este momento estamos bien con eso. Ceremi, queremos agradecerle estos minutos de su gentileza aquí en nuestros estudios. Y, bueno, invitarla a que volvamos a conversar en marzo, en abril, a cómo se vaya dando el año en relación a lo que es salud. Sí, salud generalmente siempre tiene tema todos los meses. Así que dispuesta a poder comunicarle y cualquier consulta también dispuesta a solucionar. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Nos acompaña la Ceremia de Salud de la región de Antofagasta. Pausa y ya retornamos con más noticias.